El consumo responsable. El marketing es la forma como usted asume el producto y el mensaje que da, el contenido que da. Tiene que ser claro, efectivo, real, no mentir. Y el consumo responsable es desde el otro punto de vista, desde el punto de vista del consumidor que exige el cumplimiento de este producto. Por eso es que el productor, el fabricante o el proveedor del servicio tiene que tener hasta documentado si es que es un producto que sea, valga la redundancia, producto de desarrollo y de investigación, de que este producto tiene tal contenido. Y evidentemente en otros países donde está mucho más desarrollado el tema de demandas, de demanda del consumidor, no hablo judicialmente, sino que el consumidor demanda un producto, demanda mayor satisfacción, más allá del precio. Es un cliente exigente. Es un cliente exigente, que puede ser un cliente responsable a nivel medioambiental, que puede ser un cliente que le favorece la ayuda que esa empresa pueda dar a determinado grupo o emprendimiento social. O sencillamente puede ser un cliente que quiere, por el dinero que ha pagado, lo que le han dicho que ese producto tiene. Me invento un detergente que dice que quita las manchas y si no me las quita, o sea, yo quiero que me las quite porque estoy pagando por un producto que me dijeron que hacía eso. Ahora, una buena propaganda puede hacer vender un mal producto una sola vez, porque por ignorancia lo puedo comprar, pero una vez que me doy cuenta que no funciona, no lo vuelvo a comprar. Así la propaganda sea maravillosa. Efectivamente, y en otros países el reclamo como consumidor está muy desarrollado y a nivel judicial avanza de una manera muy rápida y obviamente el cliente está mucho más empoderado de sus derechos. El servicio al cliente es una cosa importantísima, no solamente es el departamento donde uno se queja o reclama, sino el que debe satisfacer al cliente en una pregunta, en una duda o en un reclamo precisamente. Es muy importante en las empresas que manejan esos departamentos de servicio al consumidor, donde se retroalimentan con estas líneas telefónicas que llaman, hacen encuestas o hasta el cliente tiene la opción de decir su producto me vino con la lata dañada, por ejemplo, si es un producto enlatada, o el contenido dice tal cosa y no lo es. La empresa tiene la opción de retribuir, devolver inmediatamente. En otros países como en Chile, hasta un pavo a su casa le mandan a dejar por disculpas del error en el despacho de producto. Vamos a tener que comprar en Chile entonces. Se nos termina el tiempo, se nos quedan muchas preguntas por hacer, pero me gustaría que dé una conclusión de lo que significa, de la importancia que es la responsabilidad social y empresarial. Es exigible desde parte de los clientes. Nosotros como ciudadanos debemos exigir las buenas prácticas corporativas a nivel de estos procesos de responsabilidad empresarial. No debemos esperar que el sector corporativo lo haga. Nosotros debemos exigir. Y obviamente también el Estado debería controlar, no entrar a competir, controlar a través de los gobiernos locales y los gobiernos, el gobierno central, que las políticas corporativas se manejen alrededor de este sistema, que es la responsabilidad social corporativa. Y los empresarios saber de que si escogen esta ruta, van a tener garantizada un sistema de desarrollo de productos y servicios sustentable en el tiempo. Van a tener eso. Sostenido. Efectivamente. Lic. Chiruoga, quiero agradecerle muchísimo su presencia en el set con esta interesante entrevista. A ustedes, amigos servientes, agradecerles como siempre su amable sintonía. Recordarles que este programa se retransmite los domingos a las 22 horas. Hasta entonces, que estén muy bien. Gracias. Gracias. Gracias.